¡Suscríbete al canal! 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 de montaña rusa, pero ciertamente creo que después de lo que ha dado y demostrado en esta Champions, estamos hablando de que sí, ha vuelto y también, no siempre metiendo balas, sino a veces jugando, coordinando con su conjunto y dejando brillar a un Krónico, que también a veces lo olvidamos, pero Krónico es una auténtica maravilla, es una cabra. Sí, con un Alpha Sheer, que me parece que también es el que empieza a brillar un montón cuando él cede este espacio que aparece con Aiso en el Haven, vemos que él está con Yoru en un rol más de soporte y que igual puede cerrar las rondas, la pistol que le ganó Cruisa, la segunda pistol fue básicamente él haciendo tiempo con el Yoru lo máximo posible y se terminan de quedar con esas pequeñas ventajas que sirven, también por eso es lindo verlo brillar con la Raze en el Lotus, que es un mapa histórico de Fnatic y que tienen una excelente performance y que no sé qué hubiese pasado si él no estaba jugando a ese nivel, hay veces que algunos jugadores tienen esas performances, recordemos a Aspas también, esos 47 kills que estaba haciendo una vez con eso, cuando tenés un jugador en ese nivel, en ese momento tan definitorio para evitar pasar a playoff, es todo lo que necesitas, es exactamente lo que necesitas y es poner las piezas en donde corresponden y saber hacerlos brillar. Jugadores que aparecen y terminan de explotar en los momentos claves que son para la escuadra y con eso un Fnatic que se clasificaba y creo que uno de los duelos importantes va a ser precisamente el de las mentes. Se conocen tanto estos equipos, han luchado tanto alrededor de este 2024, que tanto Boo como Bowser van a tener esa labor de poder dar un paso extra, de cómo intentar denegar a alguien que sabe tus estrategias, de que sabe más o menos hacia dónde vas a estar apuntando. Creo que va a ser importante también si es que veremos riesgos o no, como en el caso de G2, alrededor de la selección de mapas que podemos tener para este enfrentamiento. Sí, veremos cuáles son las selecciones, sabemos que Boo tiene muy, muy, muy buenas ideas a veces y le lee perfecto, Bowser es uno de esos, bueno, se queda más atrás, es un ingel de estos que se queda un poquito más atrás, no toma tampoco ese rol de decir voy a meterte la bala, pero es también muy metódico y hay que tener mucho cuidado con esa mente pensante detrás de Fnatic. Por el otro lado, hemos hablado bien de Boo, hemos hablado de que aquí ha tenido un performance muy bueno, metiendo las balas también y estando incluso para resolver rondas, un último nombre, yo creo que sinceramente lo hemos visto en todas las situaciones posibles y eso habla de la versatilidad que tiene. Sí, me parece que la diferencia es que estamos viendo uno de los mejores momentos de Boo, mecánicamente hablando también, ¿no? Siempre se hablaba de, ok, el resto, siempre brilla el resto del equipo, ¿no? Sabemos Boo, Mini Boo, todos, todos son increíbles, pero no se habla tanto de Boo y en particular en las series que estuvo jugando Boo últimamente, fue uno de los elementos esenciales para que puedan quedarse con rondas, algunos clashes, algunas aperturas que necesitaba el equipo y del lado de Booster, lo vemos un poco más atrás jugando en particular con la Astra, más de control de mapa, se tierra al resto de sus compañeros para que puedan brillar mientras que él, ok, bueno, se quedaban los clashes, no del todo resolvía y veíamos las stats, las stats de Boo están por encima de las de Booster notablemente. Mucho trabajo por parte de Booster como para poder estar moviendo cada una de esas piezas y también llevar a Fnatic a lo que es la victoria cuando no estaban arrancando las cosas de buena manera, pero ya tenemos las preguntas para lo que es el segundo enfrentamiento y ojo que algunos subimos ahora, junto con el chat y para la pregunta tenemos ¿Quién ganará más rondas desde la defensa? Opción A Team Eletics, opción B, tenemos a Fnatic Dryad empecinado en mantenerse en hierro y ojo, el descenso Como todo el resto de nosotros parece El descenso ahí de Uri y de Ulises en bronce Perdí mi rango Jugué demasiadas, no, tenía que haber parado, no pude más, bueno, no pasa nada luego me pongo un poco de treja, no, no Yo creo que es cierto que aquí hay que hablar, una cosa voy a dar un tip, es cierto que tiene Eletics por ejemplo ¿Vas a apoyar al chat? En el tema, en el tema voy a apoyarles en el tema de los retakes y todo esto Eletics es muy bueno y suele ser muy metódico en esto pero Fnatic también tiene muy buenas estadísticas en el lado defensivo, entonces ya depende de las situaciones en retakes yo creo que quizás sonríe un poco más a tener Eletics, pero esto está apretado sinceramente, yo he votado por el corazón en esta situación y llevo haciéndolo tiempo y ya habéis visto los resultados, yo os lo digo Yo siento que Fnatic, su plan de juego es jugar al retake, es 100% jugar al retake como dejamos que planten, seteamos tenemos un side fuerte, tratamos de hacer algún movimiento dentro del mapa para forzarlos a caer en algún lado y reservamos utilidad y me parece que esa es la mayor fortaleza que tiene en particular Fnatic en especial contra los equipos de MEA la diferencia entre la cantidad de utilidad utilizada al principio de la ronda versus el resto de los equipos es muy muy grande siempre que están haciendo el retake tienen casi todos los recursos Derke con la carcasa de pinturas en las retomas, en el Lotus siempre, siempre la tiene disponible y eso te facilita muchísimo el trabajo y ahí es donde creo que pueden llegar a sacar esa diferencia para tener un par de ronditas más en la defensa Ahí hice a RKT les tiraban la data para que puedan estar haciendo sus votaciones a conciencia es como la pregunta buena onda de esta noche para que puedan estar optando por alguno de los dos equipos pero concuerdo completamente respecto de lo de Fnatic algo peligroso es precisamente ese retake y lo veíamos en su enfrentamiento en contra de Cruisa una de las maneras de tal vez plantearle cara era precisamente estar buscando esos choques estar buscando el primer contacto de que los retakes no fueran del todo efectivos tratar de adelantar para que no estuviera del todo cómoda esa defensa por parte de Fnatic o que no tuviera todos los recursos disponibles y creo que por ahí también podría ser la clave de un team Eretis que sabemos que desde el lado de la agresividad le queda bastante cómodo Yo creo que donde se notó fue sobre todo cuando intentaban entrar buscando ese lado de C en Lotus ahí se ve perfectamente por si alguien quiere echarlo Pero muchachos es momento de arrancar con lo que es el segundo enfrentamiento del día Fnatic Team Paradise Duelo de la región de Mea y el equipo que gane acá se estará enfrentando a la escuadra de Leviathan el equipo que pierde se va a Lower Bracket en contra de G2 vemos ya lo que es la selección y bloqueo de mapas por parte de Omen y por supuesto que no puede faltar el clásico la más antigua de Fnatic y la selección del mapa de Lotus Team Eretis viéndose por el avís Lotus que es uno de los mapas más jugados de ambos conjuntos creo que sinceramente está muy 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 bien tenemos del lado de Fnatic 20 los cuales han ganado 12 perdidos 8 por parte de Team Eretis 19 13 ganados 6 perdidos decíamos si dábamos data quizás sobre cómo funcionaban aquí las cosas de Lotus chicos libre Tivoli porque vais a poder verlo en primicia nada más empezar el partido si interesante también que el Sunset Tri es una opción abierta comentaba un poco Boaster que lo dejaron abierto cuando jugaron contra Crew Visa y que ya no entra dentro de su permaban lo toman como segundo van no lo dejan tan abierto pero ya es una opción y esto habla de un cambio en el draft en la manera en que van a tomar los diferentes enfrentamientos y creo que se le da un poquito más de flexibilidad y la ventaja que te puede llegar a dar en los diferentes partidos para no también ser predecible sobre todo creo que avanzando en la competencia poder salir con alguna de estas sorpresas con algún pick más cómodo o incluso no tener a un permabante permite apostar más a contrarrestar a lo que es el equipo rival vamos a arrancar entonces con este Lotus seguramente ahí lo estaremos revisando desde un lado de Fanatic desde la defensa pero que sabemos que hace muchísimo daño que tienen sumamente pulido o tal vez no nos spoileaban ahí un poquito en la pantalla tal vez sea un Fanatic arrancando desde el lado del ataque que Team Eretix haya elegido la defensa lo estaremos ahí resolviendo efectivamente Team Eretix elige la defensa llama la atención siempre suele elegirse como desde el lado de atacante pero vamos a pelearte igual igual en defensa el lado defensivo gusta más tiene como esa cosita pero bueno vamos a tener un enfrentamiento muy interesante de cierre con Heven que no lo hemos comentado pero casita de Fanatic no han perdido todavía ni uno y yo creo que eso puede ser un choque titánico si vamos a esas pesituras si la última defensa de Team Eretix que fue contra Xenxi fue bastante mala de hecho terminaron 8-4 por eso parece que iban a hacer el cambio no pero normalmente los equipos de MEA suelen preferir la defensa en vez del ataque vamos a arrancar con lo difícil tal vez si yo creo que lo prefieren algunos equipos Xenxi también eran de esos equipos que prefieren la defensa en vez del ataque son decisiones que toman los terceros equipos pero muchachos es momento ya de arrancar con lo que es la segunda serie y para eso nos vamos con las voces de Ulises y de Kebo muchas gracias Gato ya estamos preparados para ir con este partido de Fanatic el primer hispanolonte con un paso al frente bien, bien me gustó me gustó como se mostró la levianeta me gustó como lo hicieron y ahora mismo bueno toca el duelo eterno ya lo decía justamente la mesa de análisis la más antigua tenemos Fanatic en contra de la escuadra de los herejes veremos entonces como lo hacen sería un gran paso para los niños empezar con el pie derecho en los play-offs vamos a ver como lo hacen porque va a ser un duelo calientito ya se conocen amigo años literalmente ya de conocerse de estarse enfrentando y va a ser algo clave ahora mismo en la fiesta grande y no nos engañemos sería bonito pero podría tener un sabor agridulce si gana Eretix un enfrentamiento contra Leviatán un partido de dos equipos muy queridos y que solo podría tener un ganador en esa noche nos vamos a ir a arrancar ya con enfrentamiento arranca defendiendo Team Eretix lo hará atacando el gran Fanatic a ver cómo la juegan a ver cómo la juegan entonces Derke mientras tanto que ya se queda justo en este espacio de ruinas a ver cómo lo recibe Rienz que está medio expuesto pero igualmente apoyado de frente a ver una posible eliminación buen trabajo por parte de Kronik y Bouser haciendo excelente para llevarse la presencia de Boo 5 en contra de 3 cuidado Gut quiere recibir igualmente ser un buen anfitrión pero se van a pasar sin problemas en un sitio de A que está a nada de ser capturado y vemos cómo llega ya la internada Derke holdeando come Backside sin problemas las balas de pintura rebotadas cuidado Minibo que le van a aterrizar justo en la espalda tiene que descender ha quedado a 26 puntos de vida puede haber sido espateado voy a apertura de Goat se lleva el Fire por delante la ronda es un 3 para 4 y Derke va a localizar a Minibo ventaja servida intento de Ritek ahora para Team Eretix lindo lindo y se lo topó de frente hijo este no era de los míos bueno vamos a trocarle 4 en contra de 2 entonces situación de retoma a Benji Fishy a ver cómo comienza a crear porque Giro está medio expuesto le ven la patita se lleva a la vía de 1 busca el segundo está escondido en la mera esquina por el kick derecho puede que no porque Benji Fishy no se va a leer Boat lo consigue de manera perfecta y Benji Fishy brilla de qué manera para llevarse a Crónico limpieza absoluta en un 4 para 2 y Team Eretix se lleva la pistola y es muy bonito que nos bañamos precisamente en este tratamiento Team Eretix contra Fanatic aprovechando esta ronda de pistolas en la que Benji y Goat se acaban de sacar literalmente una ronda que parecía imposible porque si nos remontamos a la entrevista del final del stage cuando Fanatic fue campeón después de ganar a Vitality le preguntaron a cada jugador contra quién querían enfrentarse en el Champions y la respuesta de Alfa Ayer fue contra Benji Fishy contra un jugador en su misma región así que hoy tiene esa oportunidad no se han enfrentado desde la final del stage 1 hace mucho que no se ven las caras es un duelo en el que se tienen ganas y Benji ya ha dado el primer paso al frente con esos 3 kills y la ronda anotado de pistolas bien, bien, bien y qué forma de arrancar encima Benji jugador que realmente cuando tiene el ánimo al 100 cuando está completamente conectado lo cual es muy seguido realmente puede comenzar a dar estragos de ver que cae herminado a manos de Benji Fishy recién nombrado sexta, segunda que es la tercera pero Rienz lo juega perfecto Crónico igualmente logra responder Repan el ojo pero la protección es buena por parte del escuadra hereje solamente se podrán llevar el orbe de definitiva Rienz a probar suerte Giro en el suelo 4 en contra de 2 y una situación difícil para tomar de mínimo un sitio con la ventaja servida y viendo a un fanatic que renuncia a la zona no puede pelear y su mayor objetivo aquí debería ser tratar de efectuar ese plante y más teniendo en cuenta que ha habido compra de Sherry 1400 créditos para Alfayer 1600 para Crónico 700 para Derke 1550 para Giro si no efectúen el plante se van a ver forzados a jugar con ese chaleco ligero y no tendrán tantas facilidades así que conseguirlo es una gran misión para ellos no es una tarea sencilla pero se dirigen a esa idea donde tan solo está Gut a la espera a ver cómo la juegan a ver si Gut también de puro milagro pudiera rotar por esa arma que tomaba de la que se hacía Binge Fish y por ahí ya lo veremos porque Crónico comienza a avanzar en equipo ya preparan el mato oscuro bien colocado por parte de Gut el primer enfrentamiento me brincaba la Viper y no le perdonará vida a la Spike en el suelo de frente busca al Fayer cómo la juega alrededor de Bu que quiere aperturar pero bueno sinceramente no hay prisa amigo no hay prisa es una ronda 2 prácticamente regalada Gut a disparar la Spike en el suelo al Fayer a querer rascar alguna rondita algo extra sabes alguna eliminación o lo que se pueda dar pero la ronda que tiene nombre y apellido la escuadra hereje se la va a llevar bien al Fayer el turco 48 de vida recibir Gut el primero es muy certero para ponerle otra es el 2 a 0 como viva para Timeretic 2-0 en el marcador vamos a ver qué nos depara en esta tercera ronda donde ya llega la economía para Fnatic el full buy si bien es cierto sin el plan defectuado en esta última ronda vamos a ver esos chalecos si les puedes acabar pasando factura estaremos pendientes en lo que a la ronda se refiere un trámite pero una ronda ventaja armamentística en la que no ha tenido complicaciones para solucionar vamos con esta tercera ronda vamos a ver qué tienen preparado y por el momento un Timeretic que tiene dos puntos fuertes uno se les ve contentos dos se les ve concentrados cuando Timeretic sale enchufado ya lo decía Gut buena suerte literalmente agárranos en un buen día y ahí te encargo va a estar complicado da miedo da miedo Timeretic y realmente ha sido un estilo de juego y equipo favorito en EME y no lo digo para quedar bien cuando digo las cosas realmente las digo en serio juegan muy lindo juegan muy rápido y eso es algo que realmente personalmente a mí me gusta yo valoro demasiado vamos a ver ahora cómo desarrolla en esta ronda número 3 con esa Odin por parte de Boo pero Manny Fish ya logró mantener cierto dominio generó un poquito de autoridad dentro de esta zona en la entrada de C seteando por supuesto todo dejando una cierta expectativa de lugar y reincidiendo en un posible sitio de B donde ahora mismo se encuentra solamente protegiendo Mini Boo a ver cómo la desarrolla porque Boo comienza a leer de buena manera y cuidado que el armamento pesado está cerca del lugar un recibimiento rápido y caluroso se puede dar por acá a ver cómo lo quieren hacer por el momento hay calma está Boo con la Odin preparado no va a ver internada de Fnatic cambio de planes se aproxima la puerta Boo Escapa Jay Hoblet de la zona de peligro en este 2 para 4 Están atadísimos de manos esperando que se asomen Pero Team Enetics está jugando de manual, amigo Qué bien lo jugó la escuadra hereje Nada que hacer, Fanatic atado de manos Van a tener que quedarse esperando La bonus tiene nombre y apellido, amigas y amigos Team Enetics lo juega perfecto 3 a 0 en el marcador Y un manejo excelente alrededor de la lectura de Boo De saber que se van a meter por B De aprovechar en el mero ángulo para llevarse dos eliminaciones Realmente clave Y prácticamente dejaron una tercera ya más para allá que para acá Gran trabajo por parte de los herejes Y ahora mismo una gran noticia también Porque Fanatic se le comienza a complicar la historia Y todo lo que dijiste, esa mordedura El hecho de ir aguantando, el hecho de jugar alrededor de la nanoplaga Simplemente les dejaron todo Completamente, además precisamente es eso Es el cómo van solapando utilidades Para intentar evitar que jueguen en la zona de confort Muy inteligente hasta el momento Este Team Enetics, son un 3 a 0 en el marcador Y nos vamos a ver una ronda en ventaja armamentística No olvidemos, Team Enetics lleva rondas sin comprar Pero lo anterior es una pseudo-flowless No ha muerto nadie Han transicionado armas con doble bulldox, doble vandal y una bin Aquí no pasa nada Bordro Penis con dos armas, dos vandal giro Mucha calma, haciendo banque económico La mejor noticia que se le puede dar para Team Enetics en este arranque de Lotus Totalmente amigo Totalmente, la forma en la que se presentan acá La confianza, el hecho de simplemente no caer De poner un poquito también los reflectores sobre este señor Benji Fishi la va a desarrollar Porque ahora mismo la posible entrada en el sitio de C Se va dando de forma tímida No se han comprometido La toma del Orbe es el primer paso justamente para llevárselo Acercarse a la definitiva Y quizá ahora sí proponer a base de tiros Pero no va a ser sencillo Buster, cortador de la banda Lo va a caer en el suelo Buena lectura por parte de Rien Simplemente no lo deja respirar Las nanoplagas y la mordedura para evitar Igualmente un arranque ya fortaleciendo con tres jugadores cerca de la zona Fuerte giratoria activada El sitio de B podría ser una chance Pero Wood no lo va a permitir No se lo permite en ningún momento Y ojo a la decisión Han aprovechado que Dirk ha avanzado muchísimo Buque se lo huele con este muro El acechador le da la información Dirk que acorta la distancia A pesar que no lo alcanza Con Lodin que tinta la suerte Le viene a dar caza con Isa Bucky en las manos Busca de información de Wood Se lleva una bala espectacular Que da 60 de vida Y del que le da cacería Busca el equipamiento Boy y escala también Minibú hace el castigo Cuidado con Fnatic en este 4 para 4 La conquista se prácticamente efectuada Las balas de pintura sobre Boy son una maravilla Lo consigue aguantar Mantiene el ratatatatatatata Pero le va a cazar Krónico Y es un 4 para 2 Aguantó demasiado en el 4 para 2 Y ahora mismo el Spike plantado A BG Fish en la dupla Se lleva la vía de Krónico Y cuidadito que vuelvan a ser un 4 en contra de 2 Sería simplemente excelente Viene Benji Comienza a crear oportunidades Se lleva la torreta Al Fyjer con la Odin Intentando aguantar todo lo posible Los 3 defendiendo del árbol Lerge el primero en aperturar No cae eliminado Quiere echarle la mano Ríos que va a la apertura Lerge se lleva subida Pero responde Benji 2 en contra de 1 Cuenta con la definitiva Al Fyjer hace sonar la Odin Va por enfrente Intenta ponerle una Pero va a ser el turco Quien va a prevalecer Para poner el primero a favor del fanate Y es increíble la gran dificultad Que tiene Eretes contra la Checo Lo hemos visto a lo largo de este Champions Lo hemos visto a lo largo del Stage 2 Lo vimos también en Master Shanghai Es algo que se repite Vuelve a situarse una sección En la que tienes el 3-0 en el marcador Y no conviertes el 4-0 En una ronda en la que verdad Había una doble banda al giro Había una Baki también Pero en una ronda en superioridad armamentística Que se les acaba escapando de las manos Donde obviamente No hay que quitarle el mérito A un fanatic Que ha sabido castigar muy el espacio Y el gran mérito viene A manos de Bueno El equipo que calentó Desde el partido Porque era este mismo DERK El que ganaba el espacio Solo con esa Classic Teniendo una Baki en las manos Que no le permitía buscar demasiado Pero que con eso Conseguía permitir Que su equipo avanzara Fácilmente hacia el side de A No escuchaba nada amigo Pero DERK Igualmente aprovechaba Para ponerle una 5 En contra de 4 buses Sabe atado de manos Complicado Ello rodeado Y Alfire la juega perfecto Al llevarse la vía de Benji Fisci Acaba de aperturar El sitio de FEDC De forma completa Pero van a jugar con tranquilidad Cuidado Rienz Manteniendo la migra En la zona de escalera Tres elementos en ruinas Giro igualmente esperando El avance por la zona Centrada por parte de Alfire Que realmente podría ser peligroso Cuidado con los picks Porque Team Eretix No se va Simplemente a temer No se va a poner No se va a hacer chiquito En pocas palabras Del avance por parte De los fanáticos Que ahora mismo A 58 segundos de ronda Comienzan a avanzar Un sitio de B Parece ser que han tomado Su decisión Y esto mismo Podría ser detenido Por un Buu Que tiene Vandal Y todavía es a atrapar Vamos a ver Si son capaces De remontar una ronda Muy difícil Esto parece que podría ser La segunda para FANATIC Una lástima Team Eretix ha dejado escapar Esa oportunidad del 4-0 Y más teniendo en cuenta Sus estadísticas A lo largo De este Champions ¡Muyo! ¡Bolo de Buu! Le desinstala el juego Alfire Pero va a ser finalmente Derke Quien consigue el refrag Condición de 4 para 2 Quedaban los turcos Y Rien sirve la primera Solo Gut con vida Apertura Aviso Localiza Se lleva a Chronicle Pudo ver en el smoke También a Giro Le quiere buscar el duelo A su amigo No lo va a tener tan sencillo Un giro Hay que mencionar Mientras vemos a Gut Ya retrocediendo Que tenía muchas ganas De este enfrentamiento Está jugando contra sus amigos Contra Gut Contra Rien Él no había tenido oportunidad Se encargó de entrar En este FANATIC En el segundo stage Y todavía no habían jugado También Giro decía Que quería jugar contra ellos Pues ahí está Se están cumpliendo sueños En Valorant Champions Y es un duelo Que finalmente A ver Llegamos a ver Constantemente CNMA Pero raro De hecho yo quedaba impresionado Justo cuando ustedes me contaban El hecho de que sí Fue ese stage 1 Que no se enfrentaban No llegaron a verse Las caras Justamente en lo que fueron Pues venga Estas últimas semanas De BCTMA Y ahora mismo Bueno Poderse enfrentar cara a cara Poder mostrar A un Team Eretics Que normalmente Puede darle El cara a cara A una escuadra de FANATIC Pero a veces A veces venga Se hace chiquito A veces de repente Comienza a temer Ante la mira de un Krónico La mira de un Derke Que hay que aclararlo También Derke Muy encendido La última vez que vimos a Derke Para tristeza de los nuestros Sí Derke se sacó Todo lo que se pudo sacar En este mapa Amigo Cuatrocientos y tantos Ya se ese Una locura Una locura Se volvió de mente Este tipo Es más Hoy mismo La cuenta de Krú Decía Hoy más de Eretics Que nunca Sí Ponían ya el tweet Animando Al conjunto Hereje Decían No Decían Más de Eretics Que Misswell Esa era la frase Vemos ya Derke Como entra con el Sancho Y lo aterrizó Sobre Miniboo Le hizo el Super Mario Se lo lleva por delante Good que consigue igualmente El refrag Y por si acaso Un extra se lleva a Krónico Dos por uno Y vaya dos por uno Encima Krónico y Derke Vaya combo Cuidado al Fire Ahí está Comienza a darme miedo Demasiado inocente Se lanza completamente agresivo Ya lo estaban esperando Good que no pudo hacer demasiado Tres en contra Y tres La contención atacante Desplegada El acechador en camino Kiro buscando una eliminación No encuentra a nadie Prepara la definitiva Para ponerse de acuerdo Con sus compañeros Abrir en duplas Y ayudarle un poco A Benji Fish Que también cuenta con definitiva Pero no ha tirado todavía ¿Cómo la va a jugar Benji? ¿Cómo van a empezar a desarrollar Ahora que Boaster No ha plantado al Spike Y siguen avanzando En la zona del Spawn Se van a tomar de frente Con los dos jugadores Y cuidado con Team Enetics Podría defenderla de buena manera Kiro de frente Le pone una búsqueda El reflack Pero Androa consigue Se hace valer por dos Tres en contra de uno Y Fnatic la tiene clara Se van al sitio de ese Qué inteligente Que lo ha caliado aquí Boaster Qué buen movimiento Por parte de Fnatic Que avanzaban hacia el Spawn Siendo conocedores de que Este desde las sombras Les nublaba la información por completo La última vez La última muestra Era en League Pero no sabían Donde se iba a posicionar Este lo que hacía Era reagruparse Precisamente para evitar Que la rotación fuese hacia C Con ese bloque Intentar generar una ventaja Pero claro A la apertura Con una doble baja El éxito llega Para un conjunto de Fnatic Que ahora mismo No va a tener oposición Reels debería guardar equipamiento Y esto va a ser el 3-3 Las tablas en el marcador Y quizá incluso Un buen momento Para que empiece a caer Ya el primer timeout Pensándolo, ¿no? Pensando un poquito Alrededor de que sí No han logrado No han logrado sacar Ese Esa ventajita Bueno, venga Tomando en cuenta Sobre todo Que se llevaban la pistol Que conseguían la bonus Que todo pintaba realmente bien Meterte tres rondas seguidas Sin necesidad de la pausa Nos habla bien de Fnatic Y que realmente Han logrado entender Un poquito el trabajo Por parte de los herejes Ahora mismo Pues venga Toca retroceder Toca aguantar un poco más Por parte de Rion Sobre todo Que ya no cuenta con créditos Al menos de momento Jugar un poquito Alrededor de esto Cae entonces La detonación del Spike Es el 3-3 Bien por parte de Fnatic Atacando Están comenzando a dar Uy Ese desempeño esperado Y a ver O sea Anteriormente Si hablábamos de Lotus Creo que teníamos que hablar De Fnatic Así que Historia tienen estos chicos En el mapa Ha pasado ya mucho tiempo De eso La realidad es que sí Pero no quita Que tengan mucha experiencia acá Sí, es un mapa Que tienen un muy buen cuidado De él Es un mapa elección En el día de hoy No lo vamos a engañar Y creo que también Un detalle que tenemos Que tener en cuenta Es que para Eretix Yo ya lo decía antes Es una lástima Que no me tiran el 4-0 Y bien el timeout Que estaba pidiendo Es una lástima No me tiran el 4-0 Porque si repasamos Las estadísticas De todo lo que ha sido Este Stage 2 Los play-offs También tenemos un poco En cuenta Un poco de muestras De Shanghai Y nos vamos a este Champions Eretix Ha mostrado como un equipo Mucho más robusto Atacando Para ti que lo ha hecho más Desde la defensa Es importante que este mapa No se nos escape demasiado Desde la defensa Y ojo Alfire se pone en pie Y se pone ya a mirarlos A sus amiguitos Creo que está Con el pique con Benji Está viendo las presas Está así como que viendo ¿Quién más? Con el nuevo Con el nuevo color de cabello Exótico Déjame decir Exótico Nuevo outfit Me gusta que experimente Con los outfits Y encima justo en Champions ¿Sabes? O sea es como que Un momento clave Justo para hacerlo Hay muchos players Bustio también Encantaba hacerlo Y si hay un momento Para cambiar un poco Para experimentar Pues definitivamente Son los internacionales Y este chico Aplicándola Bustio Aplicándola Balin Creo que también Llegó a hacer eso ¿Quién fue? Ya ayer Que creo que también Se quedaba parado Sí Están comenzando ya Esta idea de Bueno vamos a El mental El mental Literalmente Así como que Nos ponemos frente a ti Y a dominar un poquito El terreno En pocas palabras Y tener un respeto Porque al faller Pasó de ser Una persona tímida Introvertida A de repente En este último stage Tras la salida de Leo Lo hemos visto Bailando con Buster Lo hemos visto animado Lo hemos visto Coreando Lo hemos visto gritando Siendo el que levanta El equipo Levantándose ahora Celebrando Incluso en la victoria Cuando lo hicieron En la última victoria Que hicieron en EMEA Salió disfrazado Lo hemos visto Lo hemos visto todo Salía disfrazado De osito de Tibbers Mientras que Buster Iba con el osito En la mano Lo tiraba Y caía como si fuese El Tibbers Fueron las primeras fechas Justo de esa Champions Como dices Fue muy lindo Si, son detalles Esas cosas Ya te empiezan a mostrar Un poco la evolución También que ha tenido Alfire Que se ha soltado Por completo Y que esto puede afectar Muy bien De forma positiva El mental de todo el equipo Totalmente Cuando un equipo Se siente cómodo Cuando un equipo Se siente conectado En pocas palabras Y todos los integrantes Hacen un poquito De su parte Creo que Se pueden llegar A crear muchísimas cosas Así que muy buen trabajo Y que bueno Que bueno saber Por supuesto Que Alfire Ahora mismo En una buena posición Benji Cuidado con esta Porque cuenta todavía Con su contención Podría activarla Para evitar Una posible entrada Claramente no tiene La información De lo que puede llegar A pasar a continuación Y el posicionamiento De cuatro jugadores Por parte de los herejes Hasta al menos Hace unos cuantos segundos Nos cantaba Que quizá querían rotar De forma veloz Pero van a esperar A la retoma Se viene entonces Lentamente El pasito a pasito Para la captura De las esquinas Y un posible Plantado del SPAL Debido a que el Etics Ha tomado su tiempo Pero cuando tienen La SPAL Que esto podría explotar De forma absoluta Vamos a verlo Porque llega ese fojo De la Libra Rien Golpea La primera Abajo la vida De Bowser Giro Se lleva a su compatriota Al frente Aguantan Tras este bloque Defensor miniboot Pero el refrag De Giro Es maravilloso Tres para tres Tienen que escapar De la zona Son doce segundos Y no han plantado Heal en tus proyectos Heal en your business Porque a falta De cinco segundos Ya no hay tiempo Para plantar El bloqueo perfecto Y la cuarta En el marcador hereje Qué bien Benji Qué bien Benji Leyendo y aguantando Sobre todo Teniendo esa paciencia Esa confianza en sus ceros Porque al saber Que no se han metido No se han internado De forma completa Dentro del site Decide aguardar La definitiva No la tiró Yo de hecho Lo estaba caleando A ver si la tira al inicio Para que evite que entren Por eso son los problemas Ahí se ve lo pro Y ahí se ve en pocas palabras La calma y el entendimiento A nivel mapa Muy buen trabajo Tiraban la definitiva Pero ganaban muchísimo tiempo Y simplemente gracias a la presión Y el hecho de aguantar Por parte de Teameretics Justo a que se plantara El spike para detonar Y romper absolutamente todo Es que lo hicieron realmente bien Muy buen trabajo Y una bonita ronda Por parte de los enejes Que mandan a la táctica A los de Fanatic Por favor que se levante Benji 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 Estaría bien el pique Y se van levantando el uno y el otro No parece que lo vaya a hacer Teameretics Y oye Tenemos aquí a Mini Y a Elma Pade Dando instrucciones Tras una ronda Ya solicitan el timeout No se lo han pensado Ni un instante Me encanta el close Para el cabello del Pachi Es que ya me la entendí Me parecen Parecen comida instantánea Fideos de comida instantánea Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta muchísimo Le da un look exótico Como de a Super Saiyajin Está bueno Está bueno por parte del Payer No se paró Yo también esperaba Por ahí un pique De que se parara Y como que ahí de repente Un poco a poquito Se fueran dando las cosas Pero mira Mejor concentrarse Es un 4-3 Y sobre todo Saber cerrar esto Saber mostrar por supuesto Que pueden acabar El mapa selección contrario Y quien te dice Acabar igualmente 2-0 Lo vimos en el partido pasado No digo de forma sorprendente Porque a ver Leviathan Ya le ganó a G2 En la final de la bendita B7 Américas Pero Aún así Siempre estos rematches Son caprichosos Nunca sabes Debido a que se conocen tanto Que tantas adaptaciones Pueden llegar a ser Y puede haber Resultados realmente sorprendentes Por ahora Las cosas se dan Como se esperaban Grande Mini Boo Voló por los aires Le puso una giro Es el 5 para 4 Buen movimiento Pero ojo Porque hay 3 jugadores En A Haciendo la presión Vienen hacia C Y mira la reacción Calculado el timing Rians que planta El pozo a la víbora Y no está solo Tiene la utilidad De su compañero Vemos a ese Nano Humble Tratando de denegar El posicionamiento Búsqueda activa De información en el medio Por parte de Boo Les están denegando Les están comiendo el mental Y lo que te decías Lo que tú mismo decías Es que al final En el Champions Tú ya no sabes Lo que va a ocurrir Aquí hay mucho estudio Hay mucho trabajo Son partidos con mucha pasión Y sobre todo Cuando el enfrentamiento Es dentro de la misma región Ahí ya todo Todo cambia Porque no es lo mismo Cuando estás jugando Contra otras regiones Que no te conocen A los que juegas todos los días Te conocen las mañas Te conocen las mañas Te saben un poquito Los secretos oscuros En pocas palabras Y es un tema Realmente es un tema Y me gustó A ver Sé que fue medio polémico El hecho de cómo se dio Por supuesto Este bracket Pero los duelos de eliminación Van a ser Entre regiones diferentes Y creo que eso nos va a dar Unos piques tremendos Ha sido una muy linda Champions Cuidado de entrada Por parte de Berke Bulo ha sido perfecto Acababa con Chronicle 28 segundos Para plantar al Spike 4 en contra de 3 Se toma su tiempo Y se toma su tiempo Los herejes Bu a 13 de vida No han plantado al Spike Hasta ahora Hay que ver cómo responde Team Enetix Estamos pendientes en este 4 para 3 A ver cómo lo quieren sacar adelante Va a ser complejo Vemos cómo queda posicionado El Smog 13 puntos de vida Le quedan a Bu Pero Kut Abre la lata Atumbado al Rey Se lleva a Berke también Y Rien se encargó del IGL Del capitán de Fanatec Va a ser la quinta ronda De la defensa El 5-3 al marcador Este Team Enetix Que siempre enamora Qué lindo, eh Qué lindo juegan Qué lindo juegan Qué lindo cuando se ponen de acuerdo Qué lindo cuando se entienden Y cuando comienzan a Soltar un poquito la correa Y dile Dale, Vinibu Lanzate Tirale una definitiva Ponle una Y acaba en pocas palabras Con todo el planteamiento A nivel ronda Porque fue lo que creó, ¿no? Al simplemente llevarse uno rápido El MAPADIS no se lo puede creer Dice Carajo Y los míos están felices Y no los culpo, la verdad Están comenzando a dominar Están comenzando a entenderse A nivel equipo Y ahora mismo Habrá que enfrentar A tres definitivas Por parte de Fanatec Pero vuelvo y repito Es un buen comienzo Están presionando bien Y se le ve incómodo A Fanatec en ocasiones Sí, y una de las mejores noticias Es que este Team Enetix Dio este paso Esa bala de alfire El rey salió travieso Minibu Que le rezó un santo Para evitarlo Iba a mencionarte El cambio de roles En el que Good Ha pasado a ser el omen Mientras que Bu Se queda con el rol de iniciador Lo hicieron ya hace Tres Lotus Y poco a poco Sabiendo la progresión Era el cambio adecuado Es un mapa en el que el omen Tiene demasiada relevancia Es un rol muy importante Para quedar en un jugador Cuya skill individual Quizá no sea tan elevada Quiero ser tan gifted Opino lo mismo para Fanatec Que le ha pedido el cambio De Bosser hace tiempo ¿A dónde? ¿A dónde iba a ver? Que lo mandaron a dormir Cinco en contra de cuatro Viene Bosser Riz mientras tanto Defendiendo de frente Con el pecho completamente Falado De lleno Lleno de aire Aguantando todo lo posible A ver cómo la desarrolla Bensi Comienza a setear Absolutamente de frente Al Fire Intentando defender Quedan 51 segundos Rompen la torreta Se mantienen cerca de la zona Saben que podrían buscar Igualmente la rotación Al sitio de B Pero la propuesta Por parte del escuadre Deje es realmente buena Manteniendo la vida En cada uno de los espacios Se viene la posible entrada Ríos en la zona de árbol No recibe nada de daño Todavía no ni tuyo Se quedan desde atrás La primera apertura Se dividía por completo Trónico en el suelo Buchen lo espera de frente Solamente aperturaban En el 5 para 3 No saben ni para dónde meterse Les quedan 28 segundos Qué absoluta barbaridad La baiteada Que le estaban pegando a Ríos Ríos ha quedado holdeando En plan de Sí, sí, tú tranquilo Si cruza yo lo mato Y el otro estaba ahí Y de ratatata Y de ratatata Y de ratatata No, no, no te preocupes Que el de verdad Ríos estaba aguantando Porque quien Ríos El último Ríos Mejor Nos vamos a ir con estos Últimos 11 segundos de ronda Viendo como guarda equipamiento El conjunto de Fnatic Para ver La sexta ronda En el marcador de eje 6 a 3 Paso al frente gigantesco Desde la defensa Para un conjunto de Fnatic Que acostuma a atacar mejor Eso es un tema gigante Creo que ese es el dato Más importante No cabe duda Acaban encima Con Alfire Irles quitando economía Alfire estaba a 700 créditos Y ahora mismo Pues se va a tener Que mostrar humilde Es realmente una situación Incómoda lo que le sigue Y dando un poquito De continuidad A lo que hablabas Alrededor del papel del hombre Tienes toda la razón El hecho de esa paranoia Para poder romper Ejecuciones agresivas El hecho de mantenerse Siempre activo Ya sea con los pasos sombríos Esas agresivas Que haces en ruinas Necesitas a alguien Que se lance Alguien que tenga Un poquito Si esa vena de duelista Esa vena de No temo en piquear No temo en ponerle una Y que mejor Que darle papel agudo El turco Que este tipo No le teme a nadie Puede poner balitas A quien sea Y lo mismo te pido En el equipo al frente Claro Me gustaría Que la jugase Por ejemplo Ese omen Alfire Que alfire Lo estuviese jugando Dejarle el centinel A giro Y que el iniciador Se quedase a manos De Boaster Porque para jugar En Rabel Para jugar en Duna En Montículo Como lo quieras llamar Son posiciones En las que Tienes que tener Un jugador gifted Escapar escapan todos Pero poner una bala No Y ahí yo creo Que precisamente Es un paso al frente Que deberíamos de Fanática Caso de futuro Muchísimo Muchísimo Y es una combinación De casos Que ahora mismo Pueden complicar un poco La historia Good Se está comiendo Demasiado rico Esa mordedura Queda muy bajo de vida Uno Bueno Cinco de vida Para ser específico Se recupera un poquito Pero igualmente El daño ya estaba provocado No tenía escudo Tiene que seguir avanzando Cuidado con Der Que prepara entonces De entrada agresiva No encuentra a nadie Y viene Good A escapar una vez más A generar expectativa A hacer que gase Inutilidad Para limpiar algunos espacios Plantado en camino Cinco en contra de cuatro Por parte del escuadra hereje Lo van a concretar Sin problemas Quiero a correr No se llevan a vida de nadie Y ahora sí Comienzan los herejes Comienza la escuadra de Eretics Arrancar a capturar Cada uno de los espacios Hay que ver Cómo la van ¡Vaya bala de Minibu! Der que responde para Vengi Veragot Con la primera Minibu de nuevo a la apertura Ha despertado El pequeño De los Lucas Evicios Ha venido Para dominar el partido Es un tres parado Pero Minibu Con el 3K Solo queda de aquí Las balas de pintura No llegan a tiempo Es el 7-3 Al marcador Así se celebra La ronda Que sitúa El bando defensor En manos de Team Eretics Cómo la manejan Qué control Manejarte un 4 en contra de 5 Y defenderte a base de Operator No cualquiera No cualquiera Necesitas tanate Necesitas muchas ganas La verdad Para poderte Mostrar de frente Una y otra y otra vez Y volver a repicar Y confiar en el equipo Y es un gran trabajo El que hace Minibu No cabe duda Tres eliminaciones claves Dejan ya en un sentido Triste a Fanatic No me quiero asomar No tengo muchas posibilidades No hubo problema Para Guten Seguir desactivando Sin parar Y dejar a ver Que es una situación Realmente incómoda Muy buen trabajo Por parte de Eretics Le siguen rompiendo Un poquito la cuestión económica Ahora mismo sí Pueden comprar completo Pero la situación está difícil Buster rompiendo Se va para adelante Cuidado que estén a fiesto 55 de vida Lo van a sorprender Pero se quedaba con el cambio de arma Mabuk le dice que no Va por enfrente Cuidado con Derge Lo ven a saltar una Se lleva la vía de uno Va a la derecha Le quiere poner otra Responde un perfecto Tienes que lo baja Va de frente Quiere volver a pelear Es el 3 para 2 Y el Spike está en el suelo Madre de Dios Las rondas que nos están haciendo vivir La intensidad que estamos viendo En estos dos equipos de MEA Nano enjambre quebrado El último ha caído mal El velo tenebroso por medio Krónicol que se prepara Que irá a hacer apertura Va a ser un duelo Mano a mano Mirándose al espejo Ante su doppelganger A ver quién resuelve Este interriente Y Krónicol La cabra lo quiere sacar adelante Pero no lo tiene tan sencillo Retrocede cuando sabe Que el timing De ese velo tenebroso Ya se ha agotado El Rey aguantando el ángulo Krónicol pone la primera A ventaja Casi crea el 2 para 1 Al fallar Acabando con Rien Responde Benji Mano a mano Duelente el el ¡BOOOOOO! ¡BENJI! ¡Sacó la caña de pescar! ¡Sacó al Rey Turco Pasear con este 8-3 Al marcabón en el eje! ¡Va a ser quien pise así Sobre Fanatic! ¿Cómo alguien tan joven Puede tener una mira Tan fina Tan desarrollada Y esa sangre fría Para poner la mira En el lugar adecuado Amigos Dios mío La definición que tiene El entendimiento El hecho de aguantar Con cierto timing Para primero agarrar Sorprendido a uno Ese ya fue un regalito Pero el hecho de volver a piquear El hecho de encontrar En esta situación incómoda Y simplemente Llevarse un alfire Que no se esperaba Justamente esta posición Es realmente increíble ¡Oh! Gran trabajo de Heretics Y ahora mismo Bueno Festejan por sobremanera 8-3 Última antes del cambio Antes del cambio de lados Del forzado absoluto Si se va 9-13 Esto sería realmente fuerte Sería muy bonito Sería algo que puede llevar A la victoria Al conjunto de Team Heretics Vamos a ver Cómo lo pueden hacer En esta última ronda Antes del cambio de mando Y ojo Cambio en el planteamiento Por parte de Fanatic Parece que se van a dirigir Más sobre esta presión En la zona de B Donde les está esperando Una vez más Bu Con un Naodin en las ¿Se han cagao? ¿Se han cagao? De repente se han frenado Y han dicho Han orido y han dicho Uy Huele a Lucas Evicius Vámonos Vámonos Que huele muy mal Vámonos Vámonos Que huele aquí muy mal Mejor nos vamos para Es olor así Como un poquito así Medio raro Medio magia negra Diría Bane en League of Legends Es tremendo Es tremendo No se quiere meter por ahí Y ahora mismo A ver cómo proponen A ver cómo desarrollan Porque Baneji la tiene clara No me voy a asomar todavía Podría ser un factor sorpresa Que quieren comer Por la zona de escalera Que se metan en problemas Que si quieren hacer Un split sorprenda De buena manera Y buen feliz cumpleaños La segunda Y quiere la tercera Dos sin problemas Verge finalmente le pone una Cuatro en contra de tres Que se vuelven dos Porque Baneji y Fischi prevalece Se lleva a la vía Derige el inglés Verge y Alphayer En dupla Salen para adelante Minibook en la definitiva Cuatro en contra de dos Situción complicada Los largan para el sitio de B A ver si logran el plantado Lo van a hacer A ver cómo manejan entonces La retoma Que esto Simplemente viene para adelante Vamos a ver cómo lo quiere hacer Es Minibook Acaba con Derk El refrac ha sido instantáneo Double KO No, no hablamos del juego este De luchitas Hablamos del intercambio Entre estos dos titanes Solo queda Alphayer con vida El rey contra el mundo En un uno para tres ¿Será capaz de hacerlo? Quebo No creo que se atreva Puede ser Puede ser O puede que no A ver cómo la juegan Tres en contra de uno Alphayer Solo en contra de los tres Se van a aperturar Viene el primero Va a ser Riggins Quien finalmente le va a decir Que no Desactivación en curso La escuadra hereje Se va a levantar Nueve a tres Al cambio de lados Tremendo trabajo Ulises Y ahora mismo La sonrisa se esboza En sus rostros Con este nueve a tres La sonrisa se esboza Sobre la comunidad española Y es que El club español Acaba de dar un paso al frente Podríamos llegar a tener Doble representación De clubes hispanohablantes En una semifinal de Champions Qué bonito sería Qué bonito sería Y qué triste Al mismo tiempo Cuando tengamos que mandar A una lower bracket Claro Yo prefiero ese enfrentamiento En la operación Está bien No se van a eliminar Pasen algo lindo Tenemos entrevistas Abrejitos De Big Pro Boo Y Mama Boo Bueno tenemos a Mama Boo Y a Heisen Boo El hermano mayor Esa es la de los dos You guys flew all the way From Lithuania Hay venido desde Lithuania Solo para venir aquí A apoyar a los hermanos ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo ha sido Venir aquí apoyarnos? Estamos aquí disfrutando Estamos muy contentos De poder ver aquí Su primer partida En un mundial Creo que vamos a ir En playoff 2-0 Y 2-0 En el top 4 De común Este partido ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle a vos hermanos? ¿Qué quiere decirle a vos hermanos? Gana 2-0, vamos a por todo. Y ahora vamos a por todo. Y ahora vamos a por todo. Ahora vamos a ver Big Pro Boa Mamaboo. Y volvemos a Lotus. Nosotros volvemos ya para este Lotus. Mamaboo, que no le ha hecho ninguna pregunta porque no tiene facilidad en inglés. Es muy justito. Al final en Lituania no se imparte tanto el inglés. No hay tanta facilidad. Estoy seguro que dirá de mí. Estoy seguro que 2-0. Además, mola mucho porque son Mamaboo, Heisenbu, que es el de Nueva York. Heisenbu. Big Boo, creo que se pone el padre en la camiseta. ¡No, qué genio! Miniboo. Big Boo, Miniboo. Son la familia Boo. La familia Boo. Qué genios. Qué lindo. La familia Bucasevicius. Bucasevicius. La familia Bucasevicius presente, por supuesto, en Seúl. Qué locura pensar que vas a ver a tu hermano, que vas a ver a tu hijo a competir a otro país donde hay millones de fanáticos, por supuesto, de Team Eretics, de tu estilo de juego. Y que te quieren tanto, ¿no? Y que simplemente te están apoyando de tal manera. Y sobre todo, ir 9-3, ¿no? Como dices. O sea, es mapa selección contrario. Les metiste un 9-3 defendiendo y ahora mismo van los golpes duros, ¿no? Así que cuidado con eso. Pues prestemos atención porque arranca la ronda de pistolas. El conjunto hereje que por el momento se siente muy cómodo en este 9-3 en el marcador. Pero notar aquí esta ronda de pistolas sería un paso al frente gigante para estompear a Fanatic en su mapa de elección y después irte a la vi siendo mucho más tranquilo y cómodo. Pero ya sabemos que Team Eretics no es un equipo que en esta última etapa haya estompeado demasiado. Algún desliz hay. Así que no nos preocupemos. Hay mucha ventaja. Nuestro objetivo es meter tres rondas más. Tres no, perdón. Cuatro. Cuatro rondas. Tres no, que me cago encima. Cuatro. Con cuatro, con cuatro tenemos. Y bueno, cómo no si lo hacen de esta manera. Guti, Mini, Wachaba con Giro y Derke. Lo tienen completamente puesto, amigo. Leído, leído como libro. Todo al punto. Sí. Comemos de tal manera. Ok. Tú aperturas por acá. Yo le abro la puerta giratoria y les ponemos aquí un cuatro en pocas palabras. Les complicamos la historia. Cinco en contra de tres. Gran trabajo. 45 segundos. Y una decisión para un sitio de edad que realmente sería la mejor posible. Solamente hay un elemento en la zona. Sería Chronicle, el guardián. El único que podría detener el avance por parte de unos herejes que actualmente vienen realmente fuertes. Los niños están dando el todo por el todo. Chronicle ya vio, por supuesto, la posición enemiga. Limpieza tranquila. Rotación en camino por parte de Fanatic. Entró a por árbol. Y el compromiso en el sitio de A. Muy correcto todos los movimientos que está marcando. Buen este partido. Está un paso por delante de Bowser. Rápido a la apertura. Chronicle ha sentenciado porque Minibu con las balas de pintura y el apresar acababa con su vida. Cuatro para uno. Solo queda el Fire. Ronda que parece completamente imposible. Muy difícil. Muy, muy, muy imposible completamente. O sea, realmente el Fire es muy bueno. Todo lo que quieras, pero contra cuatro de los niños que actualmente vienen con la mira tensa. Una, no sé, una visión de juego que da miedo, amigo. Da miedo. O sea, realmente ves este Heretics y dices, cuidado, eh. Cuidado. Cuidado con este Heretics. Este es el Heretics que llegó a la final de Shanghai. Este es el Heretics que realmente quiere llegar a lo más alto del valor internacional y llevarse una copa. Y qué mejor copa si es la Champions. No puede llegar a ser un tema. Cuidado con Google. Ahí solamente... ¿Tú lo pillas? Lo quiere... Lo quiere faquear. Y viene la faquea por parte de Boo. Qué lindos los niños. Cómo se divierten. Es el doble dígito. Para ti, Benetix. Tú levántate. Tú levántate en el timeout. Tú levántate que te voy a meter con el hando. Que te voy a meter con el hando, hermano. Ay, Dios santo. Se han vengado, ¿eh? Fue bendita, ¿eh? Y esa fue personal. Eso se notó personal. Se notó con saña, amigo. Se notó con un poquito, con un poquito de odio. No lo voy a negar. Ha sido con mucho odio, ¿eh? Dejarlo encerrado y que la cosen entre cuatro con el cuchillito en la mano. Ha sido mucho odio, ¿eh? No voy a decir que no me haya gustado. Me sienta mal por el pobre Alphayer que es un amor. Pero oye, se celebra. Ya le tenía que tocar. Ya le tenía que tocar. Y encima, más para los niños. Más para los niños. Actualmente, uf, realmente sería un batacazo tremendo, ¿no? Sí. Estando en estos play-offs, sería una sorpresa, pero agradable. ¿Sabes? Ese tipo de noticias que dices, qué bien. Y sobre todo por el resultado que estamos teniendo, ¿eh? No porque Team Eretics no pueda contra Fanatics, sino porque están aplazando. Están aplazando. Ahorita mismo están dando cátedra, no se están desconcentrando, no están cayendo en errores que a veces lograba tener Team Eretics en sus juegos anteriores. Y eso, en Champions, en estos momentos del torneo, es una locura, amigo. Cuidado el choque. Viene Booster, cae eliminado. La segunda por añadidura, Kaido Dark en el 5 para 3. El sitio de A está casi desierto, a no ser que se quiera poner Dulce Giro. Se abre la compuerta. Cuidado el acechador, no lo ve. Le pilló con las manos en la masa. Giro castiga con la cortita Rience, que se venga rápidamente. El plan tiene que ser efectivo en este side de A. Krónico lo está custodiando, pero el Fire ya ha caído de tremenda colleja de Sheriff, que le ha puesto 20. Krónico contra el mundo, 1 para 4 y se acabó. Va a ser la undécima ronda para Team Eretics. 11-3 en el marcador. Transiciona a la siguiente ronda prácticamente con un full bite. Están en su prime, están en su momento clave, están mostrando el potencial que tienen los niños, en pocas palabras, dentro de lo que va a ser esta serie. Y, sabes, yo tenía ese temor un poquito. A ver, no pareció lo que vimos en el duelo de Américas, que fue muy parejo, porque se conocen como que sí, se fueron 2 a 0 y todo lo que quieras, pero hubo cierto margen parejo en las cosas, del hecho de que ya se conozcan. Pero creo que Team Eretics, al enfrentarse un equipo que ya se ha enfrentado en el año, está mostrando una cara tan cómoda y tan del día a día, que ahora mismo ese es el potencial real del día a día de Team Eretics, y lo están demostrando en el mejor momento posible. Además, estamos viendo un equipo jugando muy bien. Cuidado, Buster ha caído. Estamos viendo un equipo que está jugando tan bien que todo está completamente equitativo. Chronicle se lleva a Rien, es más, la ronda anterior Derke era el líder en kills de la partida con 13. Lo echa ahora Gut con 14. Me refiero, no es que estamos viendo un jugador amasando. Claro. Sí, bueno, Gut está amasando ahora. Acaba de amasar a Derke. Le ha hecho, vamos, un puré de patata en la cara. Un mini-diff, un mini-diff por ahí. La realidad es que lo están haciendo muy, muy bien. Y sí, o sea, que creo que es la mejor forma de ver un equipo. Cuando no es que tengas a uno que te esté trocando 40.000 eliminaciones. No, todo el mundo está haciendo su chamba. Todo el mundo está haciendo su trabajo. Están alineados. Y ahora mismo, a 50 segundos, Team Benetics está muy tranquilo. Está expectante a que Fnatic tenga que aperturar. Siguiendo los consejos que incluso Buster llegó a dar en su momento, ¿no? Cuando, que siempre decían, lo llegaste a ver seguro, que en su momento Buster dio consejos de IGL de, mira, si tiene superioridad numérica, espera. Nunca avances. Y están aplicando eso. Justamente lo que enseñó Buster, justamente en redes sociales. Plan trabajo, Gut y Beng y Fisci. Cuatro en contra de uno tuvieron que aperturar. No sabían para dónde. Y ahora mismo, el sitio de A está desierto. Ibu ya ha escuchado la rotación. Sabe perfectamente que está rotando por CT. Le van a perseguir. Y ya se prepara Gut para la espera. Muchas gracias por los tips, Buster. Paranoia. Alfire sabe perfectamente que está localizado. Espera que alguien venga desde B. Y es que la lectura es apropiada. Es conocedor de que ahora mismo tiene una paranoia para limpieza de esta zona. Lo que le hace saber que alguien ha escuchado su rotación. Se ha encontrado con Gut. Se llega a su compatriota por delante. Trata de buscar por la parte superior. Pero continuaba con Moldiempe. Nindibuque jugó a Ponte Avanpe. Va a ser la duodécima ronda. 12-13 en el marcador. Y son nueve puntos de mapa como visitante heretics. ¿Qué le puso Gut, amigo? No lo había visto esa bala. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Gut! O sea… ¿Le quitaste la gorra? No, no. Le quitó la gorra, le quitó todo. Y este tipo dice… ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No me dijeron que venían despiertos los niños. ¿Quién les dio azúcar a los niños, amigo? Vienen muy activos. Vienen hiperactivos. Vienen con ganas de acabar a todo el mundo. Hay Outlaw en manos de Rienz. Dos definitivas. Y de Minibuque muy importante para detener al descuadro de Fnatic. Internada agresiva. Respeta a la escuadra de la naranja mecánica. Que ahora mismo no se van a meter en problemas. Van a esperar. A ver si los herejes se meten en aprietos. Cuidadito. ¡Qué bueno! Ya pagó el costo, amigos. ¡Madre de Dios! Le buscan también a través de la pareba. Consigue alcanzar ligeramente a Minibuque. Pero es que ahora mismo tienen la mayor de sus pesadillas al frente. Fierratelones disponible. Rienz que viene buscando espacio. Se activa la toxina rápida. La va a venir abajo y se reposiciona. El conjunto de Eretix está decidido. Quieren acabar en este. Saideano va a ser un split para B. Mira el posicionamiento. Lo tienen claro. Me gusta. Me gusta. Y se asoma Boser. Incluso bueno. Tuvo que pagar un poco por Chismoso. Por Virón. La tiene clara. Team Eretix están dominando en este mapa. Se puede terminar acá. Van para adelante. Cuidado Rienz. Responde Good. La juega perfecta. Solo en contra de dos. Ahora mismo avanza. Conseguir barbilla de uno. Pero Buu responde de buena manera. Tres en contra de uno. ¿Dónde está Chronicle? Lo van a buscar desde arriba. Va a buscar a Evita. Incluso el mandador de Spyper. Finalmente va a ser Buu el que le ponga el punto final a los herejes. Se levanta en el mapa rival y ponen el 1-0. Paso al frente de Eretix. Consiguen sacar una victoria clave en el mapa elección del rival. Nos tendremos que ir a Avis. Un mapa en el que ya nos han demostrado que son capaces de dominar, que pueden conquistar. Veremos si son capaces de cerrar un resultado. Como decía Heisenbu, su hermano mayor. 2-0 y sin problema ninguno. Hemos visto la mejor versión de Eretix y un Fanatic que a su frente parecía niños pequeños. Bueno, sí lo que eran los niños hoy. Hoy los niños fueron otros, eh. Guau, guau, guau con ese Eretix, guau con ese estilo tan disciplinado, tan entendido al juego por parte de Fanatic. No les dejaron hacer nada, o sea, a lo poquito que planteaba. Simplemente no pudieron hacer mucho más. Buenas noticias, ahora se viene el mapa selección encima de Eretix. Esto podría ser incluso un 2-0, pero antes de lanzarnos ya lo saben. Tomamos una pequeña pausa, vamos con la mesa de análisis y ya regresamos. El último campeonato de Gengi Llevamos a Gengi en la última vez. Estamos mejor con Minebu y estamos felices de ganar. Estamos felices de ganar nuestra revégencia. Después de Shanghái, aprendimos mucho. Así que creo que vamos a mostrar lo que aprendemos a Shanghái en este torneo. Y vamos a hacer nuestro mejor para la LFTAD Trophy. No es la presencia de la presencia. Para mí, estoy tratando de aceptar que no he más me hacía más de la pierna en Shanghái. También mi rol no es similar a Shangai. Estoy jugando Iniciator. Estoy jugando más defensivo, más supportive. Así que necesito aceptar que no performe demasiado. Solo focus en mis teammates y tratar de ayudarles. Backside control. Ya se han flotado en el choc point. Ahora tienen que luchar contra la izquierda. Y la drop de Lakia. Esa es una cantidad de espacio. El kille está en el camino, pero con Buu con 20 HP. Esa es la Munchkin. Y otra vez, pero esta vez, es Heretix. Esa es la Munchkin. No importa cuál equipo vamos a jugar. Porque creo que si jugamos nuestro juego bien, podemos ganar cada partido. Pero si no podemos jugar nuestro juego bien, como si no podemos luchar o no podemos ganar cada partido. Entonces, podemos ganar cada partido. No quiero ganar nada. No quiero ganar nada. No quiero ganar una eliminación. No quiero ganar nada. No quiero ganar nada.